VIVIERA Y VIVIERA Y VIVIERA Y Te quedaste en cero con el libro con la ETA y la libreta ETA te dio Knockout Por tu mala forma de rater por tu conducta, la libreta ETA te dio Knockout Y Te tengo en cinta vividor de tigre maticaste ajo y te di Knockout Lo que es lo que dijiste, tú te buscaste un caso Tirate y te guayate y te li No how, 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 no how Tengo dinero en mi mente y dinero en mi bolsillo Mi swag es la mila, recorta con su cerquillo Yo estoy coronao real, tú sigo en los banquillos Yo burlao haciendo bullas sonando en todos los pasillos Ahora te pusiste pancha con sombrero de alancha Hablando de volanta y apuesto que no te plancha No tanque de leche pa' mañana ni en una lancha Como en los tiempos de Miller, mucha bola pa' tu cancha Sigo siendo el heredero, un negro rapero El que quema pila de ganji tiene pila de cuero Tiene que besar la mano y arranque primero Y va a tenerte acostumbrate a mi peste y ya me hago acero Mientras yo te capitalizando soy feliz Así puedo comprar relojes de pate filí Rateándole doy su respeto a Nathaniel Philly Salgo pa' la calle y Freddy cruja el chino como Lily Tomando guaro disparo, yo no me paro Y eso que subestimaron, con esta me lo mamaron Eso que tú tienes yo sé que te lo petaron Por tu bulto y tu paquete, por tu bloque te cachan El ángel de tu guarda te metí al negocio Y los lapicitas dicen que tú eres un virao, mi socio Te quedaste en cero con el libro, con la ETA Y la libreta ETA te dio Con tu mala forma de rater por tu conducta La libreta ETA te dio Te tengo en cinta, vividor de tigres Masticaste ajo y te di Por lo que dijiste, tú te buscaste un caso Tiraste y te guayaste y te di No-How No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No-How-No La libreta esta te dio. Knockout. Con tu mala forma de rater por tu conducta, la libreta esta te dio. Knockout. Te tengo en cinta, vividor de tigre, masticaste ajo y te di. Knockout. Por lo que es lo que dijiste, tú te buscaste un caso, tiraste y te guardaste y te di. Knockout. Knockout, 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 knockout. Chael produciendo. Claro que la pelea es arreglada. La arreglé con una mano. Knockout. Yeah. Yo soy musicólogo, el libro. La libreta esta no te meta. Punto Music Production, la verdadera compañía. Euro Records. Yeah. DJ Joey, el combo de los 15. Yeah. A los fucking music. Muy aparataje. Los doce discípulos. El ejército musical. La merma.com. Yeah. DJ Alberto Peralta. Yeah. DJ Chico Candao. Chulo Manía. Ernesto Riff. DJ Latino. Yeah. El equipo musical. El otro bando. Yeah. El líder mundial. Suso Rico Music. A los fucking music. Front tattoo. Menor Racing. Yeah. Menor Tiki T. Harold Fayel. Yeah. Mariachi Buda. Chocolate Radio. El fuerte NJ. Yeah. Domínguez Production. Yeah. DJ Repre. El de la RRJ. Que es lo que tú dices, DJ. Yeah. Chael produciendo. Yeah. 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 Yeah.